El equipo de investigación de las excavaciones en la Sierra de Atapuerca ha enseñado este viernes uno de los principales hallazgos de los últimos años. Un nuevo fósil humano hallado en la cima del elefante y que por su antigüedad da a conocer cómo es la cara del primer europeo. El equipo de investigación de las excavaciones en la Sierra de Atapuerca ha presentado este viernes uno de los principales hallazgos de los últimos años. Un nuevo fósil humano restos de una cara parcial de un ser humano hallado en la cima del elefante y cuya antigüedad puede ser de alrededor de 1,4 millones de años. Por su antigüedad, estos restos dan a conocer cómo es la cara del primer europeo y permitirán entender el origen de la cara moderna. Homo antecesor, descrito por primera vez en el año 1994 y con una antigüedad de unos 850.000 años, presenta la cara moderna más antigua hasta ahora en la historia de la humanidad. Ahora, gracias al nuevo hallazgo en Atapuerca, se podrá hacer una comparación detallada entre el nuevo rostro encontrado en la cima del elefante con el de Homo antecesor y profundizar en el origen de la especie descrita hace 25 años por el equipo de investigación de Atapuerca. Este fósil humano de la cima del elefante se ha recuperado aproximadamente 2 metros por debajo de la mandíbula humana recuperada en 2007 que se asignó como Homo SP, especie sin determinar por falta de datos concluyentes. Es muy probable que este nuevo fósil de la cima del elefante corresponda a un individuo que podría haber formado parte de la misma población biológica que el individuo de la mandíbula. Si así fuere, formaría parte de una de las primeras poblaciones que colonizar en Europa y contribuiría a determinar finalmente la identidad de la especie humana de la cima del elefante.